El gallo. Yo soy el gallo más gallo que existe en el gallinero. Mi cresta es como una llama, mis espolones, de acero, y el arco iris envidia mi cola de gran plumero. Al que me busca pelea lo deshago como quiero. Si digo kikiriki, se estremece en mundo entero.